pronto en el trabajo o se tienen que ir ahorita, algo así No, profe yo estoy en la casa Yo, Verónica, estoy en la casa Yo también, profe, hoy sí estoy en la casa ya cambié de turno esta semana Ah, qué bueno Están juiciosas todas en la casa, menos Diana que ya está llegando Más o menos Sí, o de pronto por ahí están acostadas viendo la clase ahí desde la cama Yo estoy sentada Uy, no No, prendemos la cámara a ver, de pronto, ¿quién anda por ahí mal parqueada? ¿Dónde están? De una, pero no regala puntos profe, la que esté acostada le quita menos De una, de una Pero no se vale si uno está sentado en la cama A ver, bueno, listo Ahí les voy a regalar dos décimas para la nota final pero tienen que prenderla ya o sea, no, ni un minuto ni nada Ya Yo, ve, primera, segunda Aquí es del cuarto de mi hija Yo le corto señal Aquí yo Verónica Ok ¿Quién falta? Jamie y Angie Acá estoy todo, Patricia Sí, me he quitado el tapabocas Estas costumbres a andar con el tapabocas Ah Ah, hizo falta No, ya están todas Sí ¿Quién fue la que dijo que estaba en la cama? Yo estoy sentada en la cama Yo Ah, bueno Se paró rapidito No, no, no Estoy sentada Siempre suelo hacerlo Me siento y me rompo las piernas Me da mucho frío Listo Bueno No hay problema Ahí les voy a subir unos Unas dos décimas Entonces sobre la nota final Bueno ¿Cómo van? ¿Tienen dudas acerca de lo que hemos Hemos visto? ¿Algo así particular o todo bien? No Bien Pues bien Sí Listo Sí Bueno Entonces vamos a empezar Creo que le estoy compartiendo pantalla No Bueno Les voy a enviar primero la guía por acá Por WhatsApp Como siempre Ahí tenemos la clase número 2 Es un anécdico Clase número 2 Qué pacho mi ginga Qué pacho mi ginga Aquí ya número 2 Listo Bien Bueno Entonces ya les envié la guía número 2 El día de hoy Qué es lo que vamos a hacer Vamos a terminar Cómo de ver La La GTC Si recuerdan Pues nosotros Vimos algunas cosas Pero en lo último Pues nos hacía falta Unos contenidos Por revisar Porque pues es bastante extenso Digamos por ejemplo El tema del peligro químico Y pues ya De terminar Cómo cualitativa y cuantitativamente Pues Esta Esta guía Sí Entonces la idea es ver un poco más de eso Para que pues también les pueda quedar un poco más claro Y así mismo pues puedan hacer mejores matrices Entonces ¿Cuál es la invitación mientras vamos explicando esto? Recuerden que pues Si la guardaron Bien Si no entonces busquen La GTC 45 Del 2012 Listo Que acá les debe decir 2012 Entonces La van Buscando La van descargando Mientras les voy acá Explicando otras cosas Y ya Ya empezamos A ver Quién escribió por acá Aló ¿Me escuchan bien ahí? Sí señor Sí profesor Me escucharon bien lo que dije ahorita Es que Creo que por acá me decían Que se escuchó bajito ¿Aló? ¿Sí me escucharon bien? Yo le escucho bien Sí profesor Yo le escucho bien Profesor Yo le escucho Sí señor Voy a salirme Y vuelvo a ingresar A ver si de pronto soy yo Bueno Listo Listo Bueno Entonces lo que les decía Vayan abriendo la GTC Mientras tanto Les explico aquí Que tenemos Por ver hoy Entonces En la guía número 2 Que tenemos Entonces como les había dicho Vamos a ver Todo lo que es la determinación Cualitativa y Cuantitativa De estos riesgos Que ya hemos venido hablando Vamos a ampliar Un poco más Del peligro químico Que la verdad Pues Es uno de los más complejos Entonces pues Aquí no lo definen Bastante bien Para la parte De cualitativa Pues por acá Tenemos algunas De esas características Que ustedes ya También medio conocen Las vamos a ver Un poco mejor Y en la parte De cuantitativa Pues ya Unas tablitas Como siempre Pues para poderlo Revisar Listo Pues como siempre Pues ahí está La Las referencias Y esperen un momentico Por acá Vamos a Poner aquí De una vez Listo Ay Mentira Lo dije Con fórmula Un momentico Listo Bueno Entonces Estábamos hablando De lo que íbamos a ver hoy Ya se conectó Magna Entonces La idea es empezar Con este tema De la GTC Sin embargo Creo que Primero les voy a explicar Cómo los pendientes Para que por favor Los tengan en cuenta Anoten Y sepan Qué vamos a hacer Para la siguiente clase Y con eso Pues así Seguimos ahorita Sin interrupción Bueno Listo Entonces Como saben Pues como siempre Vamos a calificar Temas de participación El día de hoy Hoy Más allá de eso No vamos a sacar Una nota Digamos que la idea Es Para la siguiente clase Tenemos Que sacar Dos notas Entonces Una de esas Que pues Yo creería Que podemos dejarlo Con plazo Inclusive Hasta el Otro viernes O sea En 15 días Es el control Lector Que les corresponde Pues para Para este mes Y Para la otra clase Si pues es una exposición Sobre peligros Y riesgos Que les va a tocar A ustedes Listo Y como siempre La última sesión Pues vamos a tener Nuestro caso práctico Y el examen final Entonces Entonces les voy a explicar De una vez Empezando este tema Del control Lector Que como saben Yo siempre se los envío Por correo Entonces Para este caso Este mes de mayo Bueno El plan Lector Pues que tenemos Es como detectar Las dificultades En la lectura Les da De pronto Unos tips Y unas Recomendaciones En cuanto a lo que son Infantes En sus diferentes edades Algunas consecuencias También para Adolescentes Y nos deja el texto Para este mes Que Se llama así La Candida Herendira De Gabriel García Márquez Que es este Que está por acá Les aviso De una vez Porque Bueno Pues realmente Hasta ahora Me lo enviaron Y por eso Les digo Que lo mejor Es dejarlo Hasta dentro De 15 días Porque si se dan cuenta Pues tiene 54 páginas El documento Entonces pues Para que tengan tiempo De leerlo Desde una vez Hasta El viernes Ya les digo Que cae 28 Entonces Esa va a ser la tarea Para que por favor Lo anoten Y saben que igual Se los paso por correo Pero que lo tengan presente Entonces yo les voy a enviar Esta lectura Para que lo vayan leyendo Y antes Del viernes 28 Que tenemos La última sesión A las 7 de la noche Es decir que Antes de las 7 de la noche Me tienen que enviar Las respuestas Del control lector De esto Si O sea Es decir Ese día Pues no les voy a preguntar Si leyeron No leyeron Sino que pues Adicional a este documento Les voy a enviar Unas preguntitas Por acá En esta Control lectura Que son 10 preguntas Entonces la idea Es que Antes de las 7 de la noche De ese día Pues me envíen Este documento En Word Con las Con las respuestas De esta lectura Listo Que son estas 10 preguntas Entonces Eso es lo que tienen que hacer Como tarea Para dentro de 15 días Y yo se los envío Listo Listo Bien Entonces Por ese lado Ese es como El primer pendiente Que van a tener Para dentro de 15 días Profe Ahora Patricia ¿Quién? Patricia Sí Cuéntame Su Marcelo Se envía O sea Bueno Lo del plan lector Para que lo entreguemos Antes de las 7 de la noche De hoy en 15 ¿Sí? Sí Y las preguntas O la Su Marcelo Las envía Digamos En estos días Hoy Mañana O en el transcurso De estos días Hoy mismo Se las envío Con esa lectura Para que Pues así mismo Lo puedan desarrollar Pues ya en su tiempo libre Como ustedes se quieran organizar Pero pues que ese día Antes de las 7 de la noche Lo puedan enviar ¿Listo? Ah ok Muchas gracias Bien Vale Listo Bueno Entonces eso por un lado Es una de las notas Que vamos a sacar Ahora La segunda Que vamos a sacar Es la exposición De peligros Y riesgos Entonces vamos a ver De forma detallada Lo que son los peligros Y riesgos Pues asociados A la GTC Como ya los hemos visto Están por aquí En esta tablita Si bien recuerdan Están A ver un momentico Creo que me pase Acá En el anexo A Entonces Vamos a ver Específicamente esto Pero la idea Es que ustedes Pues Esta vez son Las que van a exponer Entonces Les voy a pedir Un favor Bueno Me imaginé Que ya no se va a conectar Son 7 personas Por favor Entonces Patricia Un número Del 1 al 7 5 Magda Hola Un número El 1 al 7 Sí, Aló Ay, es que me está fallando El equipo, profe 3 Número 3 Listo No hay problema O Mayra 6, profe Jamie 4, profe Angie El 2, profe Diana Sí, Aló Diana El 1 Y bueno Verónica Le tocó El 7 ¿Listo? Bueno Por favor Silencien los micrófonos Bien Entonces Ahora ¿Qué vamos a hacer? La idea Es que según Estos números Para que ustedes Tengan el tema Que van a exponer Entonces Lo que vamos a realizar Es que la otra clase Tenemos 2 horas Desde las 7 De la noche Hasta las 9 Para que ustedes Puedan organizar Una exposición De aquella otra semana Y ese día Puedan exponer El peligro Que les Que les voy a asignar Acá según Estos números Que ustedes eligieron Obviamente Pues deben Hacer una presentación Indagar lo más Que puedan No solo Pues explicar aquí Como bueno El peligro Químico Entonces es esto Y esto Y esto Sino Si traten De ir más allá ¿Sí? Espérenme Les confirmo Cuánto tiempo Es que tiene Cada una Si no estoy mal 10 minutos O 15 Espérenme Ya les confirmo Que por acá tengo ¿Aló? ¿Aló? señor entonces la idea cuál es, la idea es que cada una va a tener 10 minutos para exponer el peligro que le tocó máximo pues ahí miramos si 12, 15 minutos pues con preguntas y ese tipo de cosas entonces pueden armar su presentación van a indagar sobre ese peligro obviamente pues imagino que van a buscar por aquí pues la GTC para eso de pronto van a buscar más información de esto hay mucho tema prácticamente casi siempre hay decretos, resoluciones y eso que hablan sobre cada peligro, entonces pues van a encontrar no solo lo que está en la GTC sino como normativa que está para cada tipo de peligro listo y pues 10 minutos, ustedes verán si lo quieren hacer en, no sé, en Prezi, lo proyectan en PowerPoint no sé, hay diferentes medios ustedes como lo quieran presentar listo ya no me tienen que enviar nada sino simplemente ese día pues en el orden que va a estar acá van a exponer, listo entonces la primera persona y así el orden que está acá ahora ¿qué peligro le corresponde a cada una? entonces Diana ¿está por ahí? sí señor listo entonces a ti te va a tocar exponer sobre el peligro biológico ¿listo? sí señor entonces si te das cuenta acá pues expones explicas el biológico imagino que tendrás que decir que dentro de lo que hay pues hay virus bacterias hongos todo lo que hay acá de pronto explicar un poco sobre esos conceptos y lo que alcances de pronto más allá de eso pues es ganancia eh listo entonces Diana eso Angie sí profe a ti te tocó el físico entonces lo mismo el físico es me parece a mí la verdad es uno de los más chéveres y de los más comunes que uno va a ver por ejemplo en puestos de trabajo porque pues la gente se queja de que hay mucho ruido mucha iluminación eh ¿qué más aquí? ¿qué es lo normal? bueno a veces hasta vibración dependiendo entonces lo mismo vas a indagar y vas a explicar mucho sobre ese tema físico asociado a todo esto que está acá ¿listo? vale profe ¿quién más? eh Magda yo sí señor le tocaría el químico ¿listo? vale lo mismo afortunadamente pues bueno hoy vamos a hablar un poco del tema químico pero entonces pues igual ahí hay que complementar un poco más con los que están acá y lo que se logré encontrar ¿listo? sí señor Jamie Jamie tenemos psicosocial sí señor ¿listo? entonces Jamie te tocaría el psicosocial lo mismo con todo lo que está acá listo profe eh Jamie ¿quién sigue? Patricia a Patricia le tocaría el biomecánico entonces pues todo lo que tiene que ver con postura esfuerzo movimientos repetitivos manipulación de cargas bien ¿quién más? ¿Omaira? señor ¿Omaira le tocaría lo que son condiciones de seguridad? entonces acá estaba por ejemplo todo el tema mecánico que es aquí máquinas herramientas equipos eléctrico locativo que a veces uno ve que pues las personas se tropiezan contra cosas accidentes de tránsito es importante públicos lo que hablábamos que día que robos ese tipo de cosas trabajo en alturas bueno te toca también uno de los más complejos de pronto en tu caso si o sea lo que son por ejemplo en el caso del físico y el químico y el de condiciones de seguridad de pronto les damos 15 minutos porque la verdad si es es extenso el tema y son de los más importantes ¿listo? entonces ustedes si de pronto tienen 15 minutos para exponer listo profe y la última persona que es Verónica ¿sí señor? Fenómenos Naturales vale profe entonces ya saben les tocó cada uno de los que dije ahí acá igualmente pues dejo el orden ya saben que pues es en este orden entonces primero va a pasar Diana después Sánchez y así sucesivamente y ahí sacamos pues la otra la otra nota alguna pregunta o algo todo claro yo profe profe yo por ejemplo acá me tocó lo de los fenómenos natural hay como que en que podría como profunda o sea como investigar o sea porque es que solamente sale que pues si no o sea haría como a todo lo que estoy expuesta a lo que está expuesto esa persona o en ese momento en ese riesgo sí o sea la idea es que en tu caso por ejemplo buscas sobre esos tipos de riesgos que puede ser si el sismo inundaciones incendios y todo lo que sale ahí en la GTC y pues obviamente todos sabemos qué es eso sí como bueno sabemos que es un sismo que es una inundación entonces de pronto lo que tienes que ampliar es como justamente con esas medidas de control de intervención que se pueden tomar sobre esos esos tipos de peligros y bueno si de pronto hay como recomendaciones o datos importantes es decir por ejemplo que todos los años se hace un simulacro nacional de sismos entonces eso se puede incluir también ¿listo? ¿y en qué fecha? vale listo bueno entonces esa sería la tarea que tenemos pendiente más allá del control lector ¿qué más? listo y la idea es que la otra clase vamos a mirar aquí esta guía complementaria cuando ustedes terminen sus exposiciones para que lo que no pudieron exponer pues aquí lo vamos a complementar un poco más que tiene que ver con ese tema de los peligros y riesgos listo bueno entonces ahora sí yo creo que empecemos un momentico listo bueno entonces ahora sí empezamos con el tema como les decía lo primero que vamos a ver es el tema de determinación cualitat de nivel de eficiencia en los peligros higiénicos es decir en todos los que hemos estado viendo y vamos a ver entonces bueno no sé si están viendo metodología o entre lo que ustedes conocen ¿saben qué es la parte cualitativa? ¿a qué se refiere? no profe yo no sé ¿cuálidades? sí por ahí va ¿quién más? bueno entonces cuando nosotros hablamos como del paradigma cualitativo y cuantitativo como la diferencia entre los dos es que básicamente la parte cualitativa sí se centra como si en cualidades en descripciones alguien alguien tiene el micrófono abierto tiene interferencia entonces hablamos de eso como descripciones sobre la parte digamos como subjetiva perteneciente pues a determinada cosa entonces aquí cuando nosotros estamos mirando si se dan cuenta pues nos dice físicos iluminación muy alto entonces significa esto a diferencia de más abajo que vamos a mirar la parte cuantitativa que posiblemente nos va a decir ah bueno entonces los peligros físicos sobre temas de iluminación el muy alto de pronto es una escala de 1 a 5 que el 5 quiere decir tal cosa ¿sí? entonces cuando hablamos de cuantitativo es eso o sea cantidad y pues básicamente el tema numérico ahora ¿qué nos dice por acá? pues este este anexo de la GTC si ustedes ya lo tienen abierto si no pues igual lo miran por acá cuando no se tienen disponibles mediciones de los peligros higiénicos se pueden utilizar algunas escalas para determinar el nivel de eficiencia y así poder iniciar la valoración de los riesgos que se puede derivar de estos peligros en forma sencilla teniendo en cuenta que su elección es subjetiva y pueden cometer errores esto es lo que les decía la parte subjetiva ahora deben ser consideradas adicionalmente las condiciones particulares presentes en actividades y trabajos especiales entonces aquí pues ya vamos a empezar a entrar en detalle sobre eso la idea es que con estas escalas cuando ustedes van a calificar el nivel de eficiencia en sus tablas pues precisamente si no les queda muy claro puedan mirar este anexo también para mirar precisamente como oiga cuando hablamos del nivel de eficiencia recuerden es como estamos frente al peligro que se está presentando entonces que no que si hay algún control específico que si de pronto hay un riesgo alto con lo que se está presentando entonces aquí por eso les da como una ampliación más específica en la parte cualitativa para que ustedes digan oiga si digamos con este para no bajar tanto con el tema físico de la iluminación entonces aquí por ejemplo el profesor Camilo está frente a la pantalla entonces vamos a mirar y vamos a decir si estuviéramos haciendo el ejercicio de la matriz entonces en el nivel de eficiencia pues el profesor como tiene la la iluminación de la pantalla entonces no sé si aquí alcanzan a ver si yo le subo el brillo o se va a ver igual me dice ¿qué ve más clarito? no profe se ve igual si se está subiendo o no o se ve igual yo no veo igual se ve normal profe listo entonces digamos que si aquí por alguna razón el ejemplo más más normal cuando uno está de pronto a oscuras y mira el celular y tiene todo el brillo ahí del celular si entonces si digamos eso fuera como el caso del computador que uno siempre tiene digamos como ese nivel de iluminación y pónganle que más encima en el puesto de trabajo donde uno esté tiene un bombillo una lámpara que también le está alumbrando y más encima digamos que tiene una ventana y le entra el rayo del sol pues obviamente uno va a decir no o sea la iluminación puede ser muy alta ¿sí? porque aquí les habla de luz natural o artificial y pues con lo que les dije el nivel de eficiencia en este caso podría ser que la persona pues la iluminación que tiene es muy alta con todo lo que les dije ahora recuerden que dentro del nivel de eficiencia no solo se mira eso de que precisamente pues hay un riesgo como el que ya dije que es diferentes tipos de iluminación y están muy altos o sea para la vista porque ya me causa irritación incomodidad o algo sino que también estamos aquí calificando que controles hay si recuerdan cuando se saca ese tipo de nivel de eficiencia entonces ahí por ejemplo les dice si existe nulas o casi ninguna medida de control o si existen pocas o si existen pues buenas medidas de control si fuera el caso que les dije ahorita pues bueno una medida que podemos hacer es simplemente bajarle el brillo a la pantalla aunque hay empresas que eso está determinado pero puede ser que no les dejen bajar el brillo pero cosas que no podemos controlar tanto es por ejemplo si en la ventana en mi puesto de trabajo pues ahí me da el rayo del sol y pues digamos que estoy trabajando en algún lugar y no pone ningún protector o si lo que les decía si tengo un bombillo que me está dando aquí en la cara y pues si todo ese tipo de cosas que de pronto se puede establecer un control pero no existe entonces con eso pues nosotros empezamos a identificarlo y por eso aquí les dice como estas características para que ustedes digan como oiga si de la parte cualitativa yo puedo decir que hay un nivel de eficiencia muy alto ya sea por la ausencia o porque pues existe demasiada luz natural o artificial listo entonces empezamos a verlo con eso sí yo Magda en cuanto a los a las oficinas digamos que ponen esos ¿cómo se llama? ay del viento se me olvidó en el momento aire acondicionado aire acondicionado sí entonces hay unos que se mueven ¿no? que es como una torre parece un edificio y que se mueve de lado a lado y uno no es que me está haciendo daño yo pues he visto muchas oficinas y ocasiones eso y no los quitan entonces ahí o sea ¿qué? ¿qué pasa? no los quitan porque ahí debe estar digámoslo así porque ese es el lugar ¿saben qué es lo que pasa? miren cuando uno va a montar una oficina o sea no es tan simple como ay sí bueno vamos a meter aquí 10 mesas y cada mesa de pronto tiene capacidad para dos personas ¿sí? no es tan fácil como sí ya monté la oficina le pongo los cableados lo que necesita la gente y ya se supone que ustedes como personal de seguridad y salud en el trabajo cuando pues se vaya a hacer ese tipo de cosas ¿me están escuchando? sí pero sí señor sí Diana de pronto revisa que no sé de pronto es tu conexión o algo listo entonces les decía que cuando uno va a hacer ese tipo de cosas deberían contar con el aval de ustedes como seguridad y salud en el trabajo o si no pues igualmente pues ustedes empezar a como a revisar ese tema ¿por qué? resulta y pasa que a quién le va a tocar exponer sobre el tema físico a mi profe Angie a Angie bueno listo entonces por ejemplo Angie la idea es que nos va a dar como una pequeña parte porque la idea es que nosotros más adelante en otros módulos lo hagamos de forma específica pero según digamos como las dimensiones de de la oficina todo lo que ustedes vayan a implementar frente a las mesas que inclusive las mesas primero deberían mirarse si cumplen con los estándares para que sean como como ergonómicas igual que la silla y todo eso entonces también como los espacios de trabajo entonces debería hacerse con la RLC porque casi nunca digamos nosotros tenemos como las herramientas para hacer mediciones de temas físicos o contratar un proveedor externo y empresas que hacen mediciones sobre temas físicos les ayudan a configurar bien esa oficina y que digamos por ejemplo en cuanto a temas de iluminación entonces que no que eso tiene su razón de ser si digamos hay solo un bombillo en el centro o si por ejemplo es una oficina grande y están distribuidos de cierta forma si ellos hacen esos estudios para mirar que precisamente la iluminación digamos que corresponda a todo el espacio de la oficina y pues no hay digamos como algún caos una alguna alguna afectación en la persona ya sea porque tiene ausencia o demasiada luz asimismo pues con los computadores o si hay ventanas bueno eso es un estudio específico que realizan casi siempre los ingenieros y especializados en este tema de seguridad y salud en el trabajo lo mismo pasa con el ruido si por alguna razón pues no sé digamos ustedes trabajan en con máquinas lo mismo van y hacen estudios y les dicen aunque digamos esto por ejemplo en talleres carpinterías cosas así pues no se va a ver pero si uno fuera a hacer estudios puede empezar a ver cosas lo mismo con radiaciones ionizantes no ionizantes vibraciones y acá que me decía magda que temperaturas listo entonces ahí está dentro de eso el tema del calor o el frío que a veces uno por ejemplo en tierra caliente ve que y nos quedamos sin el aire acondicionado por tres meses entonces pues tocó poner ventiladores del rústico o el que ustedes dicen que pues a veces uno ve que es una torre eso tiene pues sus pro y sus contra porque obviamente cuando uno tiene esos ventiladores o ese tipo de elementos pues algunas personas puede que dependiendo de su ubicación del puesto de trabajo pues van a mantenerse bien o les va a ayudar a controlar el calor y a otros puede que les esté dando el frío directamente y pues eso también es perjudicial entonces frente a lo que tú me decías pues sí debería hacerse estudios precisamente como lo digo en este tema físico asociado a temperaturas y por eso digamos todo ese tema de los aires condicionados también los ubican de ciertas formas les hacen revisiones y pues todo eso se encarga o sea uno no le puede meter mano ahora con el tema de los ventiladores y eso pues hay que mirar lo mismo porque pues obviamente que una persona digamos que esté en capacitación o trabajando y que tenga ese frío ese ventilador ahí en la espalda todo el tiempo eso le puede producir precisamente enfermedades a futuro es más es ni a futuro con por ahí dos o tres días que la persona esté expuesta a eso ya de pronto va a tener como algún problema y ahí se puede empezar en capacitario en fin Profe que pena Omaira donde yo trabajo como es un home center pues tenemos como mil personas pero pues están distribuidas y ahí como tal mantienen es en las áreas pero de los ventiladores que van en el techo como tal o sea no son tanto de los que son de esos que giran sino los que van desde el techo o sea como que los programan para que un frío como tal en toda la área sí y normalmente pues esos son los que utilizan más como las empresas porque realmente como por el personal profe será o sea como por la cantidad de personas se abarcará mejor de esa posición como pues por tantas personas que hay sí sí esa es una de las razones digamos que porque bueno eso ustedes lo pueden programar o la persona que esté encargada puede programar que digamos eso se mueva digamos tienes como unos movimientos unas aspas entonces pues para que vaya digamos como botando el frío lo que sea pues como proporcional y cada cierto tiempo obviamente también le configuran pues a qué temperatura pero entonces sí es como el mejor a que ustedes pongan pues obviamente un ventilador rústico y eso porque eso también en últimas podría ser un peligro como que si se cae si le pega a alguien por eso ya eso no se ve el tema con eso es que tú me dices que se utilizan en oficina que son básicamente como una rejilla grande en el techo es que son demasiados costosos si o sea si no estoy mal creo que uno de esos así como más o menos barato está por ahí en 5 millones de pesos entonces pues por eso yo les recomiendo si van a hacer eso si lo van a mirar en algún momento siempre hagan los mantenimientos preventivos porque si es como lo que les comenté qué pasó allá el edificio era muy viejo no le hicieron los mantenimientos preventivos dejaron que se condensara pues el frío eso también le caía agua a la gente bueno mejor dicho y cuando tienen que hacer la reparación la tienen que hacer de toda la instalación y eso perfectamente esa vez creo que fue como más de 20 millones de pesos entonces es importante hacer mantenimientos preventivos y ojalá pues que sea como en este caso sobre ese tipo de aire acondicionado y no y no de otros ¿listo? bueno entonces a eso quería ir con ese con ese ejemplo entonces vamos a mirar otra vez por acá entonces si fuera el tema físico asociado a iluminación pues ya lo que hablamos ustedes pueden encontrar estas categorías en todo lo que va a estar acá en la parte cualitativa desde abajo medio alto muy alto en la cual pues ustedes les va a servir para sacarle el nivel de eficiencia o cuando no tengan claridad pues se vienen acá y miran que vendría siendo algo bajo o muy alto entonces aquí en este caso nos dice que bajo pues ausencia de sombras y muy alto ausencia de luz natural o artificial algo medio es que pues tenga como percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad ejemplo escribir eso digamos que sería como lo normal pero puede pasar que en un puesto de trabajo como les decía una persona tenga esta percepción media y alguien por allá que está en el rincón perdón tenga digamos como una iluminación de tipo muy alto porque aquí nos dice que es la ausencia de luz natural o artificial o sea que sea lo contrario que no va a tener pues como luz en ese puesto ahora si es una persona que está de pronto contra el bombillo o una ventana donde entre el sol o algo así pues ausencia de sombras entonces aquí les da como esas medidas para ese tema de iluminación y que ustedes sepan que es bajo o muy alto lo mismo con el tema del ruido entonces si se dan cuenta término medio sería escuchar la conversación a una intensidad normal a una distancia de dos metros eso digamos que sí es como lo normal que estemos hablando como por ejemplo estoy hablando ahorita que si alguien estuviera acá me puede escuchar a dos metros bajo no hay dificultad para escuchar una conversación a una intensidad normal a más de dos metros y muy alto no escuchar una conversación a una intensidad normal a una distancia menos de 50 centímetros es decir tendría que hablar pues muy bajito para que no me escuchen y en el caso aquí debajo pues sería todo lo contrario entonces aquí también les da unos parámetros frente del tema del ruido sin embargo por ejemplo se me olvida creo que es Angela que le tocó el tema físico ella por ejemplo va a ver que afortunadamente tiene 15 minutos entonces se va a dar cuenta que aquí pues frente a temas de ruido iluminación todo eso hay unas medidas por ejemplo el ruido que van a ver ciertos decibeles entonces en la parte cuantitativa como ya se habla numérico pues ahí ya no se va a hablar de que hay que si lo escucha 50 centímetros a 2 metros no ya les van a decir lo permitido es por ejemplo para una exposición de 8 horas es que eso depende pero digamos lo normal puede ser 85 decibeles porque ya se habla de la parte cuantitativa pero entonces aquí en esto hablamos de estas distancias radiaciones ionizantes ¿quién recuerda cuáles son las ionizantes? igual si tienen la GTS eso está ahí o sea esas no son las que como tal varía la área como tal ¿como cuáles? cuando de pronto es de exposiciones de pronto de oficina o ya es de pronto una planta de donde bueno hacen textiles o sea se refiere distinto en cada área ¿no? o sea aplica en cada área a distintas radiaciones sí recuerden que aquí mismo dentro de esta tabla de los peligros físicos ¿sí? Patricia iba a decir que es así como cuando cuando uno recibe como la luz de cuando las personas se están soldando ¿no? sí o sea por ejemplo ustedes se van a dar cuenta que o sea muchas veces como algunas de las más perjudiciales son las ionizantes pero pues digamos que de cierta forma ambas también lo son ¿sí? las no ionizantes también lo son entonces si se dan cuenta que aquí en la tabla de la GTC también está eso entonces aquí les pone unos ejemplos entonces radiaciones ionizantes cuando veamos ahorita aquí abajo entonces tenemos rayos los rayos gamma beta alfa entonces todo eso está ligado básicamente a que son ese tipo como de radiaciones que tienen digamos como una radiación que tiene que ver con a nivel atómico ¿no? y casi siempre pues uno se va a dar cuenta que pues tiene lo que les decía como una una afectación como en las en las personas entonces esto a veces uno lo ve por ejemplo aunque aquí en Colombia obviamente no hay reactores nucleares pero si existiera o de pronto en centros de salud que utilizan rayos X ¿dónde más creen? ¿dónde más han visto así como radiaciones ionizantes de este tipo? ¿cuándo uno va a exámenes médicos es a los rayos X? ¿cuándo va a un odontólogo que lo hace en radiografía panorámica? sí las más comunes precisamente aquí es como el tema de la salud aquí en Colombia por ejemplo ¿listo? profe y ahí aplica también esas puertas por ejemplo que como cuando uno va al aeropuerto que cruza y eso tiene un algo que la habitación no tiene algo en el cuerpo o algo ¿no? que pita sí como un arquito ¿sí? sí lo que pasa es que ¿qué sucede? sí aunque son perjudiciales y pues lo que les decía o sea para diferenciarlo las ionizantes lo que sucede es que digamos así como en literatura aunque eso la idea es que lo explique Angie tiene como esa capacidad digamos para penetrar a nivel atómico ¿sí? a nivel de los átomos entonces por eso es más perjudicial porque pues los daños que les ocasionan no es así como digamos a la piel o tipos de cosas como las no ionizantes sino pues ya a nivel de átomos y pues eso digamos que así mismo les puede producir ciertas enfermedades pues mucho mucho más graves o causas inmediatas entonces por ejemplo lo que sucede es que uno está expuesto digamos como a radiaciones ionizantes muy bajas o con exposición también muy baja entonces por eso que le saquen unos rayos X a uno o pasen un momentico por el aeropuerto y eso y le hagan como esos rayos también pues es por un momentico y pues de pronto no es tan tan alto entonces por eso no se puede producir como alguna afectación ¿listo? pero bueno esa es una de las que existe ¿listo? pero profe ahí el peligro sería para la persona que trabaja un turno bajo ese o sea ese arquito que esté cerca ¿no? claro sí entonces por eso bueno eso ya casi no se ve pero las personas que les decían bueno póngase un traje de plomo y bueno que ahí se toman los rayos y todo ese cuento ¿sí? pero en últimas por ejemplo uno ve mucho que esas personas que trabajan con rayos X pero ya directamente a veces se ve como en la industria militar pero no acá en Colombia pues en últimas terminan como enfermos a veces les termina produciendo como cáncer casi siempre ¿listo? ahora la de acá abajo que hablamos de radiaciones no ionizantes que pues también las conocemos como láser ultravioleta infrarroja radiofrecuencia que alguien que alguien por ahí puso un ejercicio de eso en una en una tabla de la GTC y microondas ¿eh? entonces estas pues es lo contrario a las otras es decir que estas no son como capaces digamos como de interactuar a nivel del átomo por decirlo de esa forma y algunas de las más de las más comunes como ustedes las ven ahí está por ejemplo el láser ultravioleta ¿sí? digamos como por ejemplo el sol ¿sí? como las los rayos que emite el sol microondas radiofrecuencia entonces pues ahí también tiene que ver con unas mediciones que se hacen en ese tema con campos electromagnéticos pero lo que uno más va a ver en este tipo digamos como de radiaciones es que aunque no le genere pues una un daño en el momento también lo puede ocasionar a futuro y cuando la persona está muy expuesta pues todo el mundo sabe que por ejemplo si se expone mucho al sol pues más allá de quemaduras le puede producir cáncer ¿no? pero pues eso tiene que pasar mucho tiempo también es como dicen profe qué pena de los microondas que dicen que supuestamente o sea tras de que es malo todos los días calentar el almuerzo ahí en o sea en los portas desechables y tras del hecho es que uno lo abre o sea como tal las partículas del microondas le hace dar a uno más cáncer supuestamente lo que uno escucha exacto entonces precisamente lo que uno ve con temas de radiofrecuencia es bueno como también esas ondas que botan microondas infrarroja pues ya hemos visto también en algunos exámenes médicos ultravioleta pues lo hablamos con el sol entonces sí puede pasar o sea inclusive bueno eso se va a ver más adelante pero sí es cierto digamos que o sea las ondas que emite pues el microondas como decía acá precisamente tiene ciertas radiaciones que en últimas a futuro sí les puede producir digamos como como afectaciones pues en la salud puede que no sea inmediato ni nada de eso pero sí por el tipo de radiación ahora qué pasa que cuando uno mete pues precisamente digamos la comida en un recipiente plástico y más esas radiaciones que pues está teniendo como a partir del microondas hace que también se liberen como algunas partículas de ese plástico sí obviamente uno no va a decir no pero estoy comiendo algo y me salga plástico no pero si pasa que pues también facilita que se desprendan como algunas partículas como de ese tipo de material y por eso es que también ahí se produce como digamos el daño pues a nivel de dos lados no entonces de radiaciones y de pronto pues a nivel químico con con algún gas vapor o material particulado que salga a partir del plástico que se está calentando listo entonces sí por eso es como mejor uno la verdad o comer en la casa o no sé así que les toque calentar en una en un sartén o algo así listo o los portacomidas eléctricos sí sí es una opción también o al baño María también exacto no y a veces uno se da cuenta que por ejemplo muchas veces pasa no sé si han visto que todas las personas que por ejemplo nosotros hemos trabajado en empresa o lo que sea y nos toca calentar el portacomidas así en microondas en últimas no sólo por los hábitos que uno tenga digamos como en la empresa sino que también son personas que están como propensas a subir de peso sí digamos que eso habría que revisarse si he escuchado algunos estudios muy pocos en los que dicen que pues el tema de las radiaciones que produce también ayuda a que la persona pues de cierta forma también suba de peso sí pero bueno más adelante lo miramos entonces aquí con las ionizantes estábamos hablando de que hay diferentes medidas entonces está la media que es ocasionalmente y la baja que puede ser rara vez o casi nunca sucede en la exposición hasta la muy alta que es exposición frecuente una o más veces por jornada o turno entonces aquí es muy básico no les va a decir qué tipo de radiación y si es muy alto muy bajo qué tipo de exposición y por cuánto tiempo por lo que hablamos de tipo cualitativo pero pues sí cualitativo entonces les da únicamente eso a diferencia de las no ionizantes y aquí si les dice pues un término medio sería entre dos a seis horas por jornada o turno dependiendo obviamente como de la el tipo de radiación que se esté hablando pero son como las medidas generales muy alto aquí les dice que puede ser desde ocho o más horas de exposición y bajo menos de dos horas entonces por ejemplo una común que uno diga una persona que tenga que trabajar en la calle que esté expuesta a las ocho horas de trabajo a el rayo del sol entonces ¿qué sería? ¿coalitativamente? sí ¿cuálitativamente? ¿ocho? ¿ocho? sí entonces sí bueno digamos que son más de ocho horas las que trabaja la persona sí ahí al rayo del sol entonces pues ahí estamos hablando de que precisamente la exposición sería muy alto son muy altos sería muy alto profe y sí uno va a ver realmente por ejemplo personas que trabajen en la calle pues que de pronto no tengan ninguna protección ni se cuiden ni bloqueador ni en un árbol ni la ropa pues si va a ser muy alto lo que les decía en últimas al futuro pues si va a tener alguna enfermedad entonces lo mismo pasa acá para medir eso temperaturas extremas aquí pues ya como es un tema cualitativo no se habla a nivel subjetivo entonces si la persona pues cree que hay mucho calor o mucho frío o si de pronto pues está hablando de que si es a nivel medio digamos aquí nos dice percepción de algún disconfort con la temperatura luego de permanecer 15 minutos entonces si la persona puede permanecer más de 15 minutos sin estar digamos como incómoda por decirlo de esa forma pues es como la ideal pero si ya se les empieza a quejar digamos aquí entonces después de permanecer 5 minutos o aquí inmediatamente o si es bajo pues confort térmico entonces si se les queja los 5 minutos pues bueno entonces ya es alto si es muy alto es porque ya de una vez como que uno dice uy no esto está muy frío está muy caliente acá ¿listo? pues la idea es que en términos medios sea aquí en este caso estos dos que no tenga problemas al menos pues por 15 minutos o que tenga la sensación de confort térmico es decir que ni caliente ni frío que esté bien con vibraciones bueno esto también vibraciones tiene bastante tema cuando uno lo va a revisar en este caso nosotros estamos hablando de que bueno hay percepciones frente a este tema de vibraciones en el puesto de trabajo entonces si uno se sienta digamos en un en un bus que se la pasa vibrando todo el tiempo pues eso es notorio ¿no? entonces hay diferencia de que si está en su puesto de trabajo en la casa ¿sí? que pues no va a existir como vibraciones probablemente entonces lo mismo ahí ustedes determinan de bajo muy alto con los biológicos pues va a pasar lo mismo entonces si hablamos de virus bacterias hongos y otros entonces a nivel bajo está muy alto entonces aquí abajo nos dice que es poco probable que cause una enfermedad no hay riesgo de propagación y no se necesita tratamiento a diferencia digamos ahorita del COVID entonces que provocan una enfermedad grave y constituye un serio peligro para los trabajadores el riesgo de propagación es elevado y bueno no se conoce tratamiento digamos si habláramos del COVID aquí ya conocemos tratamiento porque ya hay vacuna entonces podríamos ponerlo yo creo que alto porque es grave constituye un peligro sí su riesgo de propagación aunque bueno es probable ahorita porque ya se está controlando con otros tipos de medidas y generalmente existe un tratamiento eficaz que es la vacuna entonces podríamos decir que por ahorita está alto y si se dan cuenta pues ya del principio cuando estábamos muy mal por el tema de la pandemia que pasó de muy alto pues ahí vamos bajando hasta que la idea es que ya pues ya todos como que estemos vacunados o seamos como inmunes a ese tema que más tenemos por acá biomecánicos entonces con posturas lo mismo entonces muy alto posturas con riesgo extremo de lesión como por ejemplo el que al principio estaba comentando Angie si alguien estaba por ahí que era la persona que levantaba una caja totalmente agachada entonces pues podría producir una lesión en extremo o si por el contrario pues no lo es digamos que es un tema leve pues lo mismo entonces aquí sería abajo movimientos repetitivos producto de la pregunta si una persona lo que pasa es que en la empresa donde yo trabajo hay un señor hizo alzó una caja pues que siempre pesaba bastante y él se hernió imagino que la caja pesaba más de 25 sí sí porque es que la empresa tiene trabajo de gas y pues estaba llena de válvulas de cobre y siempre es pesada y él se hernió pero entonces el alzo o sea lo que yo no entiendo es como él se pudo haber herniado fue porque no tuvo la posición correcta para haber alzado esa caja o simplemente era porque ya tenía mucho peso de más viendo pues también de que ya es un señor como de 68 años para allá iba hay muchas cosas digamos que en ese caso si esa persona se hernió bueno no sé qué pasó si se incapacitó o si le hicieron algún examen y resultó lesionada porque a veces la lesión puede ser de por vía como lo vimos en lo de manipulación de cargas en gestión documental hay muchas cosas puede ser desde la postura como la persona levantó esa caja seguramente si la caja era muy pesada pues uno pues sí no se va a agachar como debería hacerla para levantarla normal sino que como a veces uno ve a los coteros al hombro o que ponen el peso en la columna sí no sé si han visto que a veces cargan cosas como con la columna no sé si alguna vez han visto esa forma de cargar las cosas que apoyan el objeto en la columna y están como semi agachados y van caminando así entonces entonces a veces así como profe qué pena así como la gente de abastos que más que todo uno lo ve así sí sí entonces ¿por qué toman esa postura? porque pues sí o sea realmente con ese tipo de posturas pues uno siente que puede como cargar más pero lo que hablamos pues en últimas ya sabemos cuál es el el peso permisible por ejemplo si la persona en este caso me imaginé que iba a ser así que tenía ya bastante edad pues va a tener de pronto como alguien alguna enfermedad o así y pues ahí es un conjunto de cosas que le van a perjudicar entonces pues esperemos que esté bien por otro lado profe esta persona por ejemplo él ya es un hombre adulto y él ya es pensionado pero la empresa lo contrató o sea lo contrató y sigue trabajando a pesar de que ya es pensionado y anteriormente ya había tenido otra hernia en esa misma empresa ya había tenido otra hernia en la misma empresa si ya se había herniado anteriormente y cuánto tiempo le dieron de incapacidad ahorita y entonces se puso a hacer esta fuerza que le comenté y volvió y se hernió primero se le abrió la cirugía que tenía de la hernia anterior y se encontraron otra hernia adicional uy pues entonces ahí eso o sea qué tan grave es mejor dicho bueno entonces te va a responder vamos a terminar de ver estos cualitativos les doy los cinco minutos para que coman salgan bueno no sé y vamos con el resto en ese caso pues la verdad sí es muy grave porque pues primero ya tuvo una hernia por lo que hablábamos de la edad pues esa persona o sea fácilmente se puede accidentar grave o desarrollar una enfermedad grave y ahí se está viendo y es que precisamente con la segunda hernia ya le vieron la primera eso quiere decir que pues si sigue así en algún momento esa persona puede mejor dicho desarrollar una enfermedad grave y pues va a ser instantáneamente o lo que les decía un accidente de trabajo grave ahí lo que yo les recomiendo es depende si lo miramos como como empleador o empleado ahí que qué punto de vista quiere sí un profe es que se lo escucha como entrecortado no sé si es mi internet pero se lo escucha con mucha interferencia ¿se escucha bien? ¿ahí? sí sí yo escucho bien yo sí escucho bien profe yo también profe bueno mira otra vez el tema de la condición que de pronto es algo ahí lo que les decía es que hay que revisar junto a este tema digamos a veces desde uno de talento humano o seguridad y salud en el trabajo tiene que mirar como empleador y como trabajador qué haría si yo fuera trabajador hace rato hubiera solicitado pues el tema por ARL o sea mi hernia pues ya verá pedido como que fue accidente de trabajo y ahí ya obviamente me inician una investigación seguramente me van a remitir y hacer una una investigación pues más específica y me van a encontrar las hernias me lo van a vincular de pronto ya con con una enfermedad laboral pero eso es un proceso largo ¿sí? que le tienen que hacer más exámenes tienen que mirar los médicos hacerle un estudio del puesto de trabajo desde la ARL son varias cosas obviamente si la empresa no quiere hacer nada de eso pues metan a abogado y eso ahí sale y a veces hasta les les determinan como nivel de invalidez si de pronto está muy grave el tema si es por el lado de la clase porque no lo he escuchado listo ¿ya escuchas? ¿alú? ahí lo escucho ahí lo escucho listo pero si es por el lado de como ustedes como trabajadores pues yo les recomendaría lo mismo como no hacerse me imagino que están haciendo eso como que ah bueno ser ni otra vez incapacidad y ya vuelvo a la siguiente no pues deberían empezar ya una vez un proceso con esa persona que le hagan bien un estudio que le hagan una reubicación si es el caso recomendaciones porque pues ahí ustedes van a tener la culpa también si sabiendo que ya se ha arneado varias veces y no hacen nada deberían implementar así sea pausas ubicarlo en otro puesto de trabajo mirar muchas más cosas ¿listo? profe igual forma esas hernias como tal se estrangulan ¿no? porque yo tengo un caso de una hermana que de solo una hernia le salieron como tres y tuvieron que ponerle como tal como un tejido que le cubriera como tal de sus embarazos en la barriga y eso como tal se estrangula entonces con el caso de ese señor un día entonces ese señor va a quedar de pronto hasta en la empresa porque ya le ha pasado dos veces ¿no? sí no el sistema de las hernias es delicado pues yo creo que es súper grave porque el señor ya está pensionado ¿no? entonces creería yo que él no tiene por qué estar trabajando aún estando pensionado igual forma lo está permitiendo como tal si yo veo que yo estoy enferma yo llevo un soporte como tal médico donde digo no qué pena o sea póngame en hacer otras funciones porque pues la verdad yo ya estoy enfermo pero no como que él permite eso y yo creería que pues está mal tanto de él como de él ustedes saben que a veces en casos desde que uno trabaje como o sea desde que uno dé como esa oportunidad de que le pasó algo y sigue ah bueno entonces dice el jefe ah bueno pues le pasó eso pero ella siguió entonces ahí es donde uno está permitiendo que sean como como en parte como abusivos de seguir haciendo ese trabajo ahí sería parte también del señor que dijera que no puede como tal hacer eso para que lo reubiquen en otra área es cierto ahí es la verdad la culpa es de lado y lado entonces no y el señor obviamente si hay unas recomendaciones por eso les decía si el señor hace eso el proceso solo la empresa lo hace y le dan unas recomendaciones pues la empresa las tiene que cumplir y lo mismo si no las cumple bueno a la empresa se le puede ir hondo y lo que les decía siempre cuando veamos legislación o temas más específicos pues se van a dar cuenta que no sólo hay sanciones para las empresas sino que de pronto hay muchos tipos de sanciones inclusive pues en estos temas uno peligra que hasta le quiten la licencia que lo metan a la cárcel a uno como responsable de seguridad y salud en el trabajo cuando pasan todo ese tipo de cosas entonces esos casos se ven gente que le quitan la licencia o si es muy grave lo que ha hecho pues hasta hasta tienen la posibilidad de pagar cárcel pero bueno eso se va a ver en legislación listo entonces si pilas con esos temas bueno entonces con movimientos repetitivos entonces aquí lo mismo entonces actividad muy alto sería actividad que exige movimientos rápidos y continuos en cualquier segmento corporal a un ritmo difícil de mantener ciclos de trabajos menores de a 30 segundos o un minuto o concentración de movimientos que utiliza pocos músculos durante más del 50% del tiempo de trabajo ahí les da unos parámetros si se dan cuenta entonces bueno las personas que tienen que digitar pues ahí se van a dar cuenta que por ejemplo eso es muy alto que son digitadores esfuerzo muy alto sería entonces actividad intensa en donde el esfuerzo es visible en la expresión facial del trabajador o en la contracción muscular es visible entonces hay muchos casos también entonces personas que de pronto en este tema también aplica el tema de las cargas que se está haciendo esfuerzo entonces si la persona pues está haciendo caras levantando una caja pues aquí también les está diciendo es lo mismo manipulación de cargas es muy alto manipulación manual de cargas con un riesgo extremo de lesión muscular de lesión musculoesquelética perdón lo mismo de tomarse medias correctivas inmediatamente entonces ustedes ya saben que para determinar si la carga es alta o no pues para hombres ¿cuánto es el peso máximo? de 25 25 para mujeres ¿cuánto es? de 12,5 creo 12 ay no 12,5 12,5 de 25 a 35 años ajá sí para hombres 25 kilogramos de 25 a 35 exacto listo tema psicosocial entonces muy alto pues cuando las personas tienen riesgos de desarrollar patologías a nivel psicológico entonces ansiedad estrés son como las más comunes aquí dice que por consiguiente las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categoría requiere intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica sí ¿por qué? porque ¿qué pasa? con el tema del riesgo psicosocial pues una persona que tenga un ataque de estrés de ansiedad pues no solo también le puede dar un infarto se puede enfermar sino que pues también puede agredir a otras personas o se puede agredir a sí misma entonces lo mismo intervención pues ya saben muy alto que vendría siendo y bajo pues sí si uno está feliz básicamente pues ve que de pronto cuando se aplique una batería o eso tiene que más allá de solo mirar a la persona pues si ve que está como a gusto por ejemplo con la organización bueno químicos entonces ya es de sus diferentes categorías de sea sólidos líquidos gaseosos todos los que se tengan entonces aquí ya esto tiene una categoría diferente por eso les decía que también se den unos temas químicos porque pues es un poco diferente este tema si se dan cuenta acá igual esto lo vamos a ver un poquito más al detalle en otros módulos para de pronto nosotros clasificar como ese tipo digamos de químicos bajo pues unos estándares que nos da acá este tema entonces vamos a empezar de una vez con el químico ah mentiras yo les dije que que les daba el tiempo ahorita para poder empezar entonces son las 8 y 17 si quieren nos vemos a las 8 y 23 entonces para que tengan 5 minutos si van a comer ir al baño bueno no sé y nos vemos a las 8 y 23 ¿listo? vale bueno ya nos vemos eh patricia 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 decías algo profe que pena si es que aquí me salió creo que un aviso y que querías hablar no sé si era ahorita o antes no profe ah vale vale listo ya nos vemos ahorita a las 8 y 23 bueno profe si es que no escucha no 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 si es que no 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 Gracias. 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 Aló, ¿ya están por ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Creo que no ha llegado el resto. ¿Quién anda por ahí? Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Sí, hay alguien por ahí presente o se fueron. Acá estamos, profe. ¿Ya todas listas? ¿Alguien ahí con vida? Bueno, listo, entonces sigamos. Entonces el tema cualitativo es eso. La idea es que con esta parte, con ese anexo, ustedes se puedan guiar, pues, para, si quieren mirar algún peligro, algún riesgo, y saber si es muy alto, si es bajo, pues, de forma cualitativa. Entonces se están describiendo ahí. Aquí, aquí con el tema químico, que es un poco más complejo, nos da esto. Entonces nos da como esta tablita para clasificarla. Entonces tiene desde la clasificación 0 hasta la 4, si habláramos del tema de nivel de peligrosidad, también hablando un poco cuantitativo con números. Y así mismo el equivalente, pues, estos que están acá. Entonces muy alto 4, alto 3, medio 2, bajo 1 y 0, pues, que no existe prácticamente nada. ¿Listo? Entonces, imagino que ustedes, bueno, eso lo van a ver ahorita aquí abajo, pero habrán visto como camiones delgadas o otros tipos de camiones que manejan estos un rombo que tiene diferentes colores. Son los rótulos, ¿cierto, profe? Exacto. Entonces está el azul, el rojo, el amarillo y uno blanco dentro del rombo que se maneja. Entonces, aquí, pues, precisamente cuando vean el azul, pues, tiene que ver con el tema de la salud, de riesgos asociados a la salud. El rojo, pues, que tiene que ver con si de pronto ese producto es inflamable o no. Y el amarillo, ¿aló? Ah, ok. Y el amarillo, si es reactivo o no. Es decir, que si tiene, pues, algún componente que pueda hacer que reaccione con otra sustancia química o, bueno, según sea el caso. Entonces, aquí, cuando nosotros vemos dentro de esos rombos, por ejemplo, aquí abajito, esto, entonces lo vamos a ver de esta forma. Entonces, ese rombo, digamos aquí, como les decía, si tiene 0 a 4, ¿cierto? Entonces, con este ejemplo es lo que vimos, así simple, a simple vista, sin revisar todavía lo que hice arriba. ¿Qué dice acá, Patricia? Este 3, este 0, este 1, ¿qué vendría siendo? ¿Dónde, profe? Perdón. Acá. Este rombo que dice 3, 0, 1, ¿qué vendría siendo? ¿Qué significa? No sé, profe, yo he visto eso como en, como en las canecas, como, como en nivel de, de, o algo así. Ajá, bueno, lo acabé de explicar, pero entonces. Ahí sería. Yo, profe, yo, profe. 3 de riesgo, 3 de riesgo en la salud, 3 de peligro. Esperen, esperen, ¿quién está hablando? Uno reactivo. Yo, Verónica. Verónica, ¿y quién más está hablando? Diana, creo. Diana. Bueno, entonces, Verónica, explícame qué significaste 3 a 5. El riesgo de 3 en la salud. Listo. Diana, el rojo, 0. Peligro de, peligro. Inflamable, 0. Peligro. Sí. Inflamable. Sí, yo quería hacer el amarillo, el amarillo. ¿Quién más? ¿Y el amarillo? ¿Reactivo? Reactividad. Sí, si reacciona o no. Entonces, ese es un ejemplo. Uno lo va a ver así con esos cuatro números y aquí el blanco, que ya vamos a hablar qué es. Entonces, otra vez mirando acá. Entonces, aquí si fuera muy alto. Ok. Listo. Si fuera muy alto, es decir, nivel 4, que uno era el número 4 para la salud. Entonces, dice acá, sustancias o mezclas que con una muy corta exposición puede causar la muerte de daño permanente. ¿Listo? Entonces, cuando vemos un 4, que es la categoría máxima, en el rombo azul, quiere decir que, pues, es una sustancia ya, sea como dice acá, sólida, líquida, gaseosa, que, pues, les puede causar la muerte o un daño considerable. Ejemplo, ácido florídrico, como dice acá. Bueno, creo que mejor me doy por uno cada uno de estos y no así. Por otro lado, si es alto, entonces sustancias que puede causar, pues, según una corta exposición, pues, daños permanentes, hidróxido de potasio. Lo mismo acá, medio, pues, que pronto puede causar una incapacidad temporal. Y si es bajo, que puede causar, de pronto, una irritación o daños menores. Y si es cero, que pronto no existe ahí, el cero, como les digo, que, pues, exposición en condiciones de incendio no ofrecen otro peligro que el material de combustible ordinario, como el hidrógeno. Pero no les va a causar, digamos, como ninguna afectación en la salud. Si es de inflamabilidad, pues, bueno, es un poco más claro para todos. Que si tiene el 4, va a ser muy alto. Eso quiere decir que es algo muy inflamable, digamos, como la gasolina. Cuando a veces uno ve que transportan eso en esos camiones, entonces aquí, pues, por debajo de 23 grados centígrados. Digamos que cuando, ese es como el punto de inflamabilidad. Entonces lo mismo, aquí nos da unos diferentes. Y bajo vendría siendo, pues, obviamente, por ejemplo, el agua. Entonces, a veces transportan agua y esto de pronto va a tener aquí el rombo rojo en cero. Listo. Y reactividad, entonces, aquí también nos dan unos ejemplos. Y lo mismo, aplicar lo mismo. Entonces, si tienen un 4, que casi nunca se ve en productos y cosas que se utilicen, pero sí existe. Entonces, nos dice que el nivel muy alto, 4, es que fácilmente es capaz de detonar o descomponerse explosivamente en condiciones de temperatura y presión normales. Entonces, aquí dice que la nitroglicerina. En otros casos, en alto es el flúor. Bueno, hay diferentes componentes. Componentes, a veces, miren, por ejemplo, acá a nivel cero. Entonces, es normalmente estable, incluso bajo exposición al fuego y no es reactivo. Con agua, como el helio. Ustedes recuerden que una cosa es que se inflame. Es decir, que, pues, sí, que se, como dice acá, sustancias o mezclas que se vaporizan rápido completamente a la temperatura, presión atmosférica ambiental. O que se dispersan y se quemen fácilmente. Y, por otro lado, es que reaccionen. ¿Sí? El tipo de sustancia que vaya ahí. Entonces, son como las tres categorías cualitativas y cuantitativas, pues, para este tema químico. Y aquí abajito, que era lo que yo les decía, pues, ya aparece este ROM. Donde uno lo va a ver así. Ya vamos con este tema blanco y lo que está aquí de los rótulos. Entonces, ¿qué más nos dice acá? Cuando vamos a mirar ese último cuadrito que está aquí del blanco, podemos ver diferentes categorías. Dentro de este tema químico. Porque, lo que les dije más adelante, vamos a verlo más amplio. Entonces, miren, si les aparece por ahí una W en este cuadrito blanco, donde es que reacciona con agua de manera inusual o peligrosa, como el cianuro de sodio. ¿Sí? Cianuro de sodio. O el sodio. W, porque, bueno, es water en inglés. OX, o Oxy, si lo pueden ver, es oxidante. Entonces, ¿qué adicional de la sustancia que les está diciendo acá? Les está diciendo si es, por ejemplo, que reacciona con agua o que si es oxidante. Sí, ahí leen el cuadro blanco como que les especifican más qué tipo de sustancia es. Acá, cor, si es corrosivo. Ácid, pues de pronto si es ácido. Bió, si es de riesgo biológico. Y a veces va a tener el signo de riesgo biológico. O el símbolo radiactivo, si es un tema radiactivo como el plutonio. Pero bueno, eso casi no se va a ver acá en Colombia. Y crío, si es criogénico. Entonces, aquí hay un ejemplo, miren. Entonces, hoja de seguridad. Y nos dice que es hidróxido de potasio. Y aquí les dice, entonces, por ejemplo, el 3. Que, bueno, pues es alto, que puede causar este químico. Algún daño a la salud. Sí, que es un daño alto. Pero que no es nada inflamable y que, pues, es poco probable que reaccione. Pero sí, pues, es delicado para el tema de la salud. Bueno, si fuera en este caso. Si fuera en este caso. Como estos rombos que están acá, estos rótulos. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Porque esto tiene hasta 9 categorías. Diferentes rombos. Algunos que es para especificar. Si es químico, qué tipo de químico. Bueno, hay diferentes. Pero este es como el ejemplo para el tema de peligros químicos. ¿Listo? Entonces, aquí nos habla también. Que en la hoja de seguridad, según la metodología, pues. Que se está planteando para este tema de los rótulos. El hidróxido de potasio. Corresponde según el pictograma que está acá. Entonces, aquí como les dije. Azul 3. Entonces. Materiales que bajo una corta exposición. Puede causar daños temporales o permanentes. Aunque se dé una pronta atención médica. Nivel de deficiencia. Pues aquí debería ser alto. Porque si se dan cuenta. Es un tema peligroso. Aquí. Por ejemplo. Como es cero. En inflamabilidad. Aquí lo que dice. Materiales que no se queman. En fin. Cuando van a calificar el peligro químico. En nivel de deficiencia. Pues sería el más bajo. Porque aunque el rombo dice. Que bueno. Que tiene un valor de cero. Pero al remitirse a los tablados. No se asigna valor. Entonces. Ahí recuerden que dice. Que no se asigna valor. Porque justamente. Pues. No hay ningún peligro. Frente a eso. Profe. Una pregunta. ¿Qué significa. Estas letras que dice. NFPA guión 704. Bueno. Era lo que yo les explicaba. De que pues. Hay una normativa. Frente a eso. Que vamos a ver. Más adelante. Pues. Porque les especifica. Pues. Cómo se manejan los peligros químicos. Los rótulos. Entonces. Es una normativa. Que existe. Pues. Para la clasificación. De. De los peligros químicos. Esa es como. Es una norma estadounidense. ¿Sí? Que explica. Como este tema. De. De los peligros químicos. De la simbología. Y pues. De cómo manejar. Esto. Esta codificación. Vale. Listo. Y aquí. El de reactividad. En este caso. Entonces. Dice que es normalmente estable. Pero puede llegar a ser. Estable. En condiciones de temperatura. Y presión elevada. Nivel de eficiencia. Bajo. No se asigna valor. Riesgo específico. Sin información. Seguramente. Por eso. Está en blanco. Listo. Entonces. Temas químicos. Pues. Eso es lo que uno también. Podría mirar. Un momentico. Creo que alguien nos ha podido conectar. Un momentico. Un momentico. Bueno. ¿Ustedes preguntas hasta acá? Los numeritos que ahí aparecen. Profe. Precisamente en el cuadrito. Cero. Uno. Tres. O no sé si creo que lo indicó. Ahorita. ¿Tienen que ver algo? ¿Qué pena? ¿En dónde? En el. En el. Ahí. Ahí. El uno. ¿Qué quiere decir? El tres. ¿Qué quiere decir? El cero. ¿Qué quiere decir? ¿Quién me preguntó? Diana La Torre. Ok. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo me estás preguntando eso? Sí, es. O sea, todo lo que estamos explicando ahorita. Que es de esta tabla. Ah, ok, ok, ok. Pero. Ah, bueno. Listo, listo. Ya. ¿Quién iba a comentar algo? O sea, sí es claro que esos números que están ahí son los que estamos hablando acá. Que miren, está el azul con los diferentes números. 4, 3, 2, 1. Entonces, que yo les decía ahorita el ejemplo. Que entonces aquí el amarillo 1. Entonces, aquí, por ejemplo, significa bajo. Y en reactividad. Cero, en rojo. Pues, no hay valor para este tema en inflamabilidad. Es decir, que no es nada inflamable. Y el azul, que es 3. Entonces, que es alto. Para riesgo en la salud. Pero igual eso, profe, usted nos estaba diciendo que eso variaba como tal. O sea, eso no siempre va a tener el 3, el azul, el 0. No, eso varía como tal de la circunstancia, ¿no? No, siempre no es así. O sea, ahí se deriva si es muy alto, si es bajo, si es medio. Claro, sí. Eso depende porque, pues, aquí como está este ejemplo. Que es hidróxido de potasio. Que tiene estas características. Pero ustedes van a... De otro químico es distinto. Claro, eso va a variar. Y por eso aquí van a encontrar diferentes números. O sea, les voy a poner... Hasta... Sí, porque, por ejemplo, yo que soy empleada de servicios generales. Y el chico de HCQ en eso de entonces le hizo un rótulo a cada producto de aseo que yo utilizaba. Para el jabón líquido, para el jabón de manos, para el hipoclorito, en fin. Entonces, todo... Y cambia, obviamente, si varía en los números. Que muestran los riesgos. A qué disposición está. Algo así. Sí. Entonces, sí. Si se dan cuenta, pues, aquí como... Como algunos ejemplos, ¿no? Que a veces uno los ve en camiones. Es que todo esto se ve pequeño. Profe, yo no entendí muy bien lo de... En la partecita blanca de la W. No, lo que pasa es que fue lo que yo les decía. Pues, los voy a explicar más adelante bien. Pero, aquí el blanco lo que se hace es que es para poner como... El riesgo específicamente o el tipo de componente asociado que se está usando ahí. ¿Sí? Entonces, aquí les da como unas letras para especificarles el riesgo específico. ¿Sí? Entonces, en este caso, aquí lo que les decía. Acá está el cuadrito. Entonces, que si es una W que reacciona con agua de manera inusual o peligrosa. ¿No? Como el cianuro de sodio o el sodio. Entonces, si se dan cuenta aquí... O sea, ahí en la primera parte donde su merced dice... O sea, ahí quiere decir que, por ejemplo, hay... Hay químicos de que pronto haga una explosión o algo. No se puede apagar con agua porque puede reaccionar y que se incendie más, ¿eh? Ah, perfecto. Así es. Entonces, en este caso... De este que está acá, por ejemplo, lo que está diciendo es eso. ¿Sí? O sea, no se debe utilizar agua porque puede que de pronto... Puede que no sea inflamable, pero va a reaccionar. ¿Sí? Y de pronto aquí por eso está el 2, que puede reaccionar de cierta forma y precisamente con el agua. Entonces, hay diferentes rombos. Si ustedes se dan cuenta acá, que... Pues miren, que yo les decía, ya está, ¿no es? Entonces, ahí en ese rombo blanco van a... Pueden ver estos que están acá. Pero eso depende también del tipo de sustancia, del tipo de peligro. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Lo que pasa es que sí quería que tuvieran como la claridad de ese rombo cuando uno ve esos temas químicos. Vale, profesor. Listo. Entonces, eso es lo que se hace con el tema químico. Cuando se quiera mirar, pues, si... Si produce algún daño para la persona que, por ejemplo, lo va a exponer. Entonces, que mira acá, pues, este tema. Va a mirar que, pues, se sitúa bajo estos parámetros. Y puedan tener una clasificación como esta acá. Listo. Bueno. Ahora nos vamos a la valoración cuantitativa de los peligros higiénicos. Ya también para ir cerrando. Y, bueno, aquí digamos que... De forma general. Lo que nos dice es que, entonces, para eso, hay unos valores límites permísiles, que era lo que yo les hablaba por ahí. Y biológico, porque, bueno, el tema biológico también tiene otras categorías diferentes. Que son valores de referencia. Es decir que los cuales no deben ser sobrepasados por ningún trabajador durante ocho horas. Que, pues, es lo que está estipulado aquí en Colombia. O las 40 horas semanales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas variaciones las... Existen variaciones en las horas de jornada laboral. En Colombia, como decíamos, son 48 horas semanales. Entonces, pues... Ahí esos valores, pues, van a ser ajustados. Pero igual uno, como siempre, trabaja sobre las ocho horas al trabajo diario. Que casi siempre es lo que uno va a mirar esta exposición. Pues, lo trabaja a diario. Ahora. Estos valores no determinan una frontera entre la salud y la enfermedad. Sí. Cada individuo responde de manera diferente a la dosis del contaminante que reciba. Entendiendo dosis, pues, por la cantidad de contaminante a la que está expuesta el trabajador por el tiempo de exposición. Entonces, esas dosis se van a ver, como digamos, afectadas de manera diferente según como esos valores que nosotros, pues, estemos expuestos. Entonces, yo por eso les decía arriba que si, digamos, una persona está expuesta a un ruido de tantos decibeles. Entonces, pueden decir que no, que el valor límite permisible van a ser, digamos, 85 decibeles. Sí, ese es el valor límite permisible para ocho horas de trabajo diario. Pero resulta que la persona maneja, no sé, maquinaria de construcción, taladro, lo que sea. Y el ruido puede que un taladro no sea 85, sino sea 130 decibeles. Entonces, ustedes van a ver que esas personas, pues, no van a estar las ocho horas con un taladro, porque justamente, pues, hay dos opciones. O que se empiecen a meter EPP y que la persona reduzca ese ruido y así mismo, pues, pueda estar más horas de trabajo utilizándolo. O que la persona se exponga a esos 130 decibeles, pues, eso hay una tabla, hay una normativa, ¿no? Y les puede decir, ¿no?, que 130 decibeles, por ejemplo, esa persona solo puede estar expuesta, digamos, una hora, ¿sí? Porque, pues, si está a las ocho horas, pues, tras de que se está sobrepasando los valores límites permisibles, si se expone ocho horas a eso, pues, va a resultar hasta, en este caso, con pérdida de la audición. Igual eso hay que mirarlo bien. Porque, por ejemplo, en esos casos de maquinaria, no solo es ruido, también es vibración. Entonces, hay varias cosas que mirar ahí. Y en este tema de lo cuantitativo, lo que hace es que nos da, precisamente, unos valores, unos tiempos, unas dosis que pueden recibir las personas, y a partir de ahí, de eso se va a hacer la calificación con lo que realmente está expuesto la persona para nosotros determinar si corresponde o no corresponde. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora aquí vamos a ver de forma muy simple esto. Entonces, ¿qué nos dice acá? Existe esta tablita, que es un modelo, pues, para recolectar, digamos, como a partir de la parte cualitativa, a lo cuantitativo, los niveles de deficiencia y de exposición, pues, que pueden causar alguna alteración o afectación, pues, para la vida de las personas. Entonces, si se dan cuenta, aquí nos dice que el nivel de deficiencia, pues, ya nosotros sabemos, según la matriz que hemos hecho, que hay bajo, medio, alto, muy alto. El valor, pues, es lo mismo que vimos arriba, que es 2, 6, 10, o no se asigna valor cuando esa exposición baja. ¿Cierto? Como lo veamos en el peligro químico, que se acuerdan que en 0 no había nada, entonces, era porque no se asignaba valor. Ahora, el tema de la concentración acá, que nos está hablando para, precisamente, sacar un tema cuantitativo, es que, bueno, aquí, entonces, por debajo del 10% del límite de exposición ocupacional, pues, es una exposición baja y no se asigna valor. Que, miren, aquí en este, en esta, en esta barra, vendría siendo el verde que está aquí abajo. Por otro lado, si es una exposición media, ustedes en su matriz le asignan 2, pero eso quiere decir, dentro de los análisis, para interpretarlo, que esa persona tiene una concentración entre el 10 y el 50% del límite de exposición ocupacional. Y se va a situar acá, en el verde más clarito. Exposición alta, le van a asignar 6, y puede ser que esa persona esté entre el 50% y el 100% del límite de exposición ocupacional. Ya va a estar en el amarillo, aquí nos dice que es margen de seguridad, ¿sí? Inclusive aquí dice límite de acción, 50% del límite de exposición. Porque uno aquí ya, a partir del 50%, debería empezar como a mirar, que esa persona no se exponga tanto, no esperar a que llegue aquí al amarillo, al 85%, nada de eso. Porque igual esto sigue causando afectaciones. Lo normal es que esté acá, en lo verde, y se alcanza en lo amarillo y eso. Pero entonces aquí, cuando la exposición es muy alta, que es 10, que es más del límite de exposición ocupacional, como el que les dije ahorita, de 130 decibeles, pues ya va a estar en el rojo y es un peligro para la salud y para la vida. Entonces, esta tablita sirve también para identificarlo y situarlo, si en algún momento ustedes lo quieren revisar. Por ejemplo, miremos acá una cosa de forma rápida. Listo. Entonces, si por ejemplo acá, recuerden lo que vimos, estamos hablando de nivel de eficiencia. En este ejemplo que yo tenía, que es de docencia, dijimos que es químico. Ah, bueno, no. Seguramente acá lo guardamos mal, pero bueno. Entonces, nivel de eficiencia, acá dijimos que es 2. ¿Qué es? Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia. O la eficiencia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos. Entonces, ¿por qué le pusimos 2? Sí, porque pues aquí nosotros estábamos viendo los controles y según eso dijimos, pues, como dice acá, puede que exista un peligro, pero de pronto existe como un conjunto de medidas preventivas. Pero a la hora de que sí me llegaran a preguntar esto como, bueno, y más allá de eso, ¿qué significa? Pues uno mira acá. El 2 es exposición media, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que esa persona está entre el 10 y el 50% del límite de exposición ocupacional. Entonces, que sí presenta problemas, pero pues, en este caso está bien. Si fuera, digamos, como un numerito más alto, digamos como el 10 o el 6, entonces, si se dan cuenta, lo mismo. Aquí ya diríamos como que esa persona sobrepasó el límite de exposición. Pero esto es únicamente para apoyarse, ¿sí? Es para que ustedes entiendan cuando ponen acá el 2, el 6, el 10, o si no le van a asignar valor, si no le van a poner nada, cómo interpretarlo. Acá les dice cómo y a partir de eso ustedes lo sacan de acá, pero si lo fueran a situar o les preguntan sobre la exposición de esa persona, pues, se van aquí a la GTC a esta tabla y ya pueden decir si esa persona tiene tal exposición con este valor que ustedes hayan puesto acá. ¿Listo? Entonces, básicamente, para el tema cuantitativo es únicamente eso. Es un poco más complejo, pero por ahora, pues, la idea es que hagamos únicamente ese tema. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, señor. No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, bien. Listo. Entonces, Uy, creo que se desconectaron a otras personas. Profes, que está como malo el internet. Sí, está pesado porque acá también en mi casa, a veces, le va como la voz, o sea, no se la escucha a veces al profesor. Ah, ok. Bueno, sí, seguramente algo pasó ahí. Bueno, entonces, con eso, pues, ya la idea es que también aterricen un poco más las ideas de lo de la GTC frente a los peligros y riesgos, cómo mirarlo cualitativamente si tienen dudas. Si les preguntan a nivel cuantitativo la exposición, pues, se van a esa última tabla que hablamos. Según el nivel de eficiencia que hayan puesto, pues, miran esa tabla y, pues, miran ese gráfico para decir, ah, sí, vea, esta persona está expuesta entre el 10 y el 50, el 50 y el 100, o más del 100. Y ya con eso, pues, espero que lo que vamos a exponer la otra semana, más lo que yo les voy a comentar aquí de esa otra guía para que sepan qué controles aplicar en los casos que les comenté, pues, les quede más claro y puedan hacer una mejor matriz más adelante. Bueno, entonces, si no hay más dudas, podemos cerrar el espacio. Entonces, pues, juiciosas con el tema de la exposición, de la lectura, cualquier cosa me cuentan. Y nos vemos, entonces, la otra semana. Vale, profe, igualmente, muchas gracias por su tiempo. Profesor, luego, gracias. Me faltó decirles una cosa, qué pena, un momentico. Señor. No se vayan todavía. ¿Ustedes ya les explicaron, no les comentaron lo de la plataforma que se está implementando? No, señor. No, profe. No. No les han dado ni correo, ni acceso, nada de eso. Al correo sí. Una clave, profe, pero para mirar las notas o algo así, pero que nos digan que ahí tenemos que empezar a mandar tareas o módulos o algo. No, a mí no me han enviado nada. Para mirar, perdón, para mirar como de pronto lo de las notas y todo eso. A mí sí me enviaron una clave, pero solo como para mirar cómo me fue como tal en los módulos. Bueno, entonces, les estoy comentando eso porque, ¿cuál es la idea? O sea, si quieren comentenle a su compañera Magda, creo que fue la que envió esto. Miremos a ver si eso tiene que ver con talento humano la secretaría. Un momentico. Sí, entonces a su compañera Magda, que, bueno, de hecho fue la última que escribió ahí, por si no saben. Ese es el número. Listo, en el chat. Entonces, ¿qué enviaron? Me enviaron esto que está por acá. Un momentico les comparto pantalla. Entonces, a todos les debieron haber enviado, pues, un correo así. Si no les llegó, pues, para que les digan. Y, pues, para que, sí, que les generen como un usuario y eso. Porque, pues, lo que están comentando es que la idea es empezar a manejar una plataforma donde, si ustedes han hecho algún curso con el Sena o algo así, son plataformas similares para empezar a ver los contenidos de las clases. Sí, o sea, de pronto no tanto que enviar un correo, sino ya cargar las cosas y obviamente seguir viendo las clases así por llamada, pero ya con una plataforma. Entonces, un momentico. Entonces, aquí la voy a cargar para que de pronto vayan. Si no, pues, le escriben a ella que no les ha llegado. Igual miren el spam, correos, todo eso, a ver qué ha pasado. Entonces, aquí les va a aparecer esto. Obviamente, como me aparece docente, pues, va a ser diferente a lo que les aparezca a ustedes. Entonces, la idea es que, si quieren, vayan revisando eso, vayan mirándolo, vayan pidiéndolo porque, pues, pronto creo que vamos a empezar a utilizar esta plataforma. ¿Sí? Entonces, acá, pues, me van a salir todas sus notas o, por ejemplo, vamos a montar como módulos acá. Entonces, digamos acá, aquí, por ejemplo, ya va a estar montado este, ¿sí? Que es evaluación del riesgo. ¿No? Entonces, seguramente a las personas que sí les llegó son las que están acá, que son las que de pronto están registradas, pero seguramente falte alguien más. Y aquí, miren, les va a aparecer las notas, promedio. Bueno, la idea es que con esa plataforma les aparezca ya todo. Y sobre los contenidos que les decía del curso, un momentico porque eso sí me toca. Acá está. Entonces, académico, educación virtual, creo que es en aulas virtuales. No, es en cursos. En aulas virtuales, si no estoy mal aquí, van a quedar las clases grabadas. Entonces, pero en cursos va a haber la plataforma. Entonces, por ejemplo, acá. Si se dan cuenta, entonces aquí la idea es que, pues, todavía no, pero nos dijeron que fuéramos como ensayando. Entonces, aquí seguramente yo les voy a poner algún anuncio, imágenes. Si se dan cuenta, aquí están las lecciones de las cuatro semanas, el plan lector. Entonces, por ejemplo, en la semana uno, que les hubiera cargado la guía, la clase de pronto que dimos. En el video clase de la semana uno, y así. Entonces, ahí se van a ir como cargando todas esas cosas. Foros, pues, me parece chévere porque de pronto ya vamos a poder hacer foros, debates sobre otras cosas. Tareas, ahí, pues, también van a quedar cargadas, cuestionarios. Entonces, eso es lo que se está manejando para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Por eso les digo, igual no es que ahorita exista algo. Si se dan cuenta, no les he cargado nada porque, pues, tampoco nos han dado como la indicación. Pero sí que nos vayamos como revisando este tema para que cuando toque, pues, la empecemos a utilizar. Entonces, ahí les dejo. Vayan mirando. Si no, pues, vayan solicitando el acceso. Y la van a ir corriendo. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, pues, ahora sí nos vemos el otro viernes. Chao. Bueno, profe, que yo lo sigo en ti. Gracias, que lo indiquen. Gracias, que estén muy bien. Hasta mañana a todos. ¿Todas? Hasta mañana, muchachas. Chao. Chao.